Disfrutar y cuidar nuestro medio ambiente está de moda. Sentirnos parte del agua, del aire y de la tierra es parte de mi propuesta de ser un héroe para el planeta. Estoy orgulloso de ser parte de Mr. Earth, un evento en donde el mundo es nuestro escenario y donde mi voz es el eco del planeta. Soy Amaury Doble y soy Mr. Earth Puerto Rico 2011. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.